Miren, le pago su renta que necesitan De verdad, chinga Bueno, si me invitan un vasito de agua Ah, sí, claro, pasen Y luego en eso entra ¡Sobres, ya se la saben! Aquí ya valió verga Amarren a los pinches chamacos Y saquen todas las joyas que tengan Pinche vieja hija de su... La cachetea, así, se pone bien maniaco El Yulai, güey Te imaginas a la verga, un plot twist, güey Un plot twist ¿Están haciendo hasta la tarea? Sí ¿Cuándo le toca su pago? Ah, ya ¿Ya? Miren, pues, para que se lo pague el dueño, jefecita ¿Es en serio? ¡No, Yulai! ¡Ahí! ¡Díselo! ¡Díselo! Miren, jefecita